La comunicación facial es una herramienta que te ayuda a diagnosticar por medio de las facciones faciales pero también por medio de los movimientos faciales. Uno, qué es lo que la persona está sintiendo pero también cómo es la persona. Es por eso que este taller el gran objetivo que tiene es darte todas esas herramientas para que tú te conozcas, para que entiendas cuáles son tus talentos y sobre todo para potencializarlas. Pero no nada más ese es el objetivo sino también te va a ayudar a que conozcas al que tienes enfrente y por lo tanto a mejorar la relación. Es por eso que este taller está diseñado en tocar tres temas. El primero es entender de dónde viene la comunicación facial. Los antecedentes, esta parte científica que está bailando un poquito todo lo que es la cara y la herramienta. Dos, el glosario de facciones. Vamos a entender entonces qué significa cada uno de nuestros rasgos. Pasando por orejas, frente, cejas, ojos, nariz, boca, pómulos, mirada, mandíbula. Y no nada más interpretar cada una de esas facciones sino darle una interpretación en conjunto. El tercer tema es la parte de emociones, cómo se materializan en tu rostro, de dónde vienen, por qué se experimentan, por qué tenemos emociones. Es un tema también apasionante. Por eso que me encantaría invitarte a este taller para que te conozcas, para que no nada más entiendas qué es lo que tu cuerpo te está tratando de decir y que a veces no entendemos o a veces ni siquiera le damos la importancia necesaria. Verás que la cara habla, la cara nos dice un mensaje y sobre todo la cara nos está señalando un camino a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!